Hola que tal amigos, estas en Select Cars & Trucks, déjame contarte que esta linda tarde te estaremos mostrando lo mejor del inventario que tenemos esta semana y bueno te estaremos dando algunos tips de compra por si eres primer comprador o si ya has comprado anteriormente, recuerda que es bien importante saber esto y bueno recuerda que en Select Cars & Trucks tenemos carros para toda la familia, desde carros familiares, carros deportivos, camionetas y mucho más no te muevas de tu canal, estas en Select Cars & Trucks Bueno y continuamos aquí con más de Select Cars & Trucks y como les había prometido para toda la gente que ha estado pidiendo bueno que le demos una checadita también a los carros deportivos, bueno pues aquí les traigo lo que viene siendo el Honda Accord 2003 en un color rojo súper bonito, recuerden que este carro es 100% deportivo pero quiero que ustedes vean el interior el interior que tiene con sillones de piel, como ustedes pueden ver la enfombra está súper cuidadita de adentro, está súper padre es algo clásico pero de adentro porque ustedes pueden ver cómo está la figura de adentro súper matizada pero a la vez es bien deportivo porque es un carro de dos puertas y bueno tiene un color matiz rojo manzana que bueno no se puede encontrar tan fácilmente y esto y mucho más lo tiene solamente Select Cars & Trucks, recuerden de meterse al inventario recuerden que cada semanita tenemos nuevo inventario, es www.selectcarsandtrucks no se muevan de su pantalla porque continuamos con esto y mucho más y bueno continuamos con más de Select Cars & Trucks y como lo prometido es deuda para toda la gente que tiene familia o para los chavos que les gusta andar en pues en las típicas Jeeps o camionetas 4x4 pues traemos una camioneta bueno súper económica principalmente en gas es una Jeep 2004 Grand Cherokee, como ustedes la pueden ver tiene un color negro súper bonito y bueno quisiera que ustedes vean el interior que tiene tiene un interior en tocado color gris con asientos de piel y bueno es una 2005 así que es de lo más nuevo que ahorita trae la Jeep, súper económica en gas así que es familiar para toda la familia porque está súper amplia adentro así que recuerda si tú quieres buscar un carro familiar o quieres algo para tu familia de unir a Select Cars & Trucks tenemos a Georgina, la persona que te pueda orientar mejor en cualquier tipo de carro y bueno siempre sales aquí feliz recuerda agarrar el número de teléfono que aparece en pantalla o simplemente bueno checanos cada semanita en www.selectcarsandtrucks para checar nuestro nuevo inventario recuerda que Select Cars & Trucks donde tú compras aquí y pagas aquí tenemos que decir mucho más de Select Cars & Trucks y bueno esta linda tarde nos encontramos con Paola ¿cómo estás Paola? bien gracias y tú cuéntanos que tú te dedicas aquí en Select Cars & Trucks yo vendo carros eres vendedora de carros cuéntanos para una asesoría más completa para toda esa gente que quiere agarrar carros por primera vez o que ya tiene carro pero quiere asesorarse ¿cómo puedes obtenerla aquí en Select Cars & Trucks? ¿qué es lo que podemos hacer? sí claro es muy fácil nomás venir y aplicar en persona o al igual lo puede hacer por internet si quiere ahorrar un poquito más de su tiempo se puede ir a www.selectcarsandtrucks y ahí puede ir a una aplicación o puede venir nos trae una forma de ID cualquiera que tenga aceptamos la matrícula también sus últimos dos cheques y facilito de aplicar muy fácil perfecto cuéntanos qué tipo de carros tiene Select Cars & Trucks para toda esa gente que quiera informar tenemos todo tipo de carros, tenemos trocas SUVs, tenemos carros deportivos, tenemos trocas de trabajo también vendemos VENES, todo tipo de vehículos se puede vender todo tipo de vehículos, así que si ya sabes si tú tienes una familia o eres un chico que quieres un carro deportivo o quieres una camioneta para el trabajo lo podemos encontrar en Select Cars & Trucks recuerda ir a la página de internet www.selectcarsandtrucks para checar el inventario pues de cada semana y recuerda que es súper fácil, solamente tienes que llamar al número que aparece en pantalla en dado caso que no tengas internet o no tengas accesibilidad pero pues simplemente una llamadita Paola o ya sea Georgina te estarán contestando para responder tus preguntas continuamos con esto y mucho más de Select Cars & Trucks muchas gracias Paola igualmente, muchas gracias bueno amigos, continuamos con más de Select Cars & Trucks y como les vuelvo a repetir, en Select Cars & Trucks tenemos todo tipo de carros y bueno también hay todo tipo de compras, ¿por qué? porque cada semanita ponemos el carro en especial y tú puedes ser el que te lleves el carro como pueden ver ahorita tenemos el Mazda que está súper económico en gasolina ya con esto de que se incrementa cada vez más la gasolina es una camioneta negra y bueno adentro tiene un interior gris muy bonito de asientos de piel y recuerden que cada semanita tenemos nuestro carro especial así que tú te lo puedes llevar recuerda de ingresar a la página www.selectcarsandtrucks o simplemente vea el número que aparece en pantalla marca y pregunta por nuestras especialistas Georgina, Paola y tenemos muchos representantes más que están aquí en línea para ayudarte recuerda que Select Cars & Trucks quiere lo mejor para el cliente recuerda que tú vienes aquí tú compras aquí y pagas aquí muchísimas gracias fue un placer haber estado con ustedes esta linda tarde recuerden de ingresar cada semanita a Select Cars & Trucks para encontrar el carro de tu preferencia hasta la próxima amigos, estamos en Select Cars & Trucks estamos con nuestra especialista Georgina ¿cómo estás Georgina? hola, buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, cuéntanos un poquito tenemos preguntas, la gente tiene preguntas sobre ¿cómo puedo obtener un carro aquí en Select Cars & Trucks? claro que sí, aquí en Select Cars & Trucks es muy fácil de calificar nada más necesitamos verificar dónde vives, trabajas por los últimos tres años una identificación de tu país y estás 100% aprobado super, perfecto y cuéntanos sobre el dicho que dices que compras aquí y pagas aquí ¿aquí ustedes pueden pagar? claro que sí, aquí compras tu vehículo sales manejando tu vehículo lo único que tienes que preocuparte es venir a hacer los pagos por semana, por quincena ¿cómo está más fácil para ti? entonces nosotros podemos elegir si queremos pagar por quincena o por mes claro que sí, aquí ustedes eligen el carro ustedes eligen cómo quieren pagar y ustedes eligen con nosotros aquí en Select Cars & Trucks ok, perfecto danos por favor un número de teléfono o la página de internet para que toda esa gente pueda ingresar y obviamente pues que pregunte a la gente por ti ya tienen muchos años aquí especializada en lo que viene siendo en los carros ¿verdad? si viene una familia si viene una persona que está buscando un carro para trabajo una persona con un carro deportivo tú los puedes orientar claro que sí, aquí tenemos todo tipo de vehículos si trabajan en construcción si quieren un carro deportivo nada más venganos y el número es 972-263-7400 y la página de nosotros es selectcarsandtrucks.com ok, muchísimas gracias amigos recuerden que Select Cars & Trucks tiene lo mejor para ti en vehículos recuerden que estamos en la área de Grand Prairie claro que sí estamos en el 1415 East Main Street en la ciudad de Grand Prairie muchísimas gracias, continuamos hasta la próxima gracias 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 gracias